En el tema del terrorismo no hay duda de que lo más importante es prevenir porque desde ese punto de vista tenemos que fortalecer los sistemas de inteligencia y esto porque no sacamos nada con condenar una vez que se ha causado el daño precisamente que tenemos que evitar. El terrorismo tenemos que atacarlo fuertemente a través de mejorar los servicios de inteligencia y no hay duda de que también tenemos que mejorar la figura del terrorismo que hoy día está muy débil puesto que prácticamente que han llegado a un elemento subjetivo como es el ánimo de causar terror y eso tenemos que cambiarlo fundamentalmente.